El arte de los memes llegó para quedarse, y más de uno fue víctima de una poco recomendable fama. Esta es nuestra selección de los mejores memes del 2016. El arte de los memes del 2016. El arte de los memes del 2016. El arte de los memes del 2016. Y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos. El arte de los memes del 2016.